Me parece que es muy importante resaltar las obras que están en ejecución, las obras que se han terminado en el municipio y hay muchas obras que están ahí en la gatera esperando fondos para poder seguirse desarrollando. A veces quizás hemos sido bastante respetuosos y no hacemos tan públicas las obras que se están llevando a cabo y eso está bueno resaltarlo. Hay un proyecto muy lindo que quizás si uno ha pasado por la calle Míguez lo ve que es el campus universitario. Se están haciendo muchos convenios con universidades para que instalen sus carreras acá en Mendoza, en San Martín. Creemos que es algo muy valioso porque no solamente es una oportunidad para los chicos de la ciudad de San Martín poder terminar sus estudios o tener su estudio universitario acá en la ciudad, sino también para la gente de los distritos. Uno está a 40 kilómetros de ciudad, tiene que tener posibilidades económicas para poder viajar, de tiempo, uno para llevar acá a una universidad pública necesita mucho tiempo, es mucho tiempo de viaje, entonces tenerlo acá más cerquita está muy bueno. Y yo creo que eso deja ver que no solamente se piensa en una obra pública desde la urbanización, sino de algo social, porque deja ver que es una política de inclusión y de igualdad de oportunidades. Entonces la idea general es demostrar que el municipio está pensando en todos los armartinianos, en todos nosotros. Yo estuve en una facultad pública gracias a una beca de la Nación y a un medio boleto porque si no para mí y para mi familia va a ser muy difícil poder llegar a ciudad. Entonces lograr que todos los armartinianos o que los chicos de La Paz o Santa Rosa tengan una universidad más cerca para nosotros es una idea genial. Hay obras también que están esperando finalizarse, ¿no? Digo, quizás faltan detalles, pero no se están recibiendo los recursos económicos necesarios para llegar a su punto final. Hay mucha especulación con este tema de las obras. Hemos visto que el gobernador de la provincia ha utilizado muchas obras del municipio para hacer su campaña, por decirlo así, que bueno, es parte de la gestión, tampoco lo podemos negar, pero bueno, son obras proyectadas y pensadas por el municipio y financiadas a nivel nacional, por el Banco Mundial o por el Banco Interamericano. Y hay mucha especulación con eso, se está utilizando muchas cosas para poder dilatar y para utilizarlos en la campaña. Hay casos particulares que es, por ejemplo, la biblioteca, ¿sí? Que se está gestionando ahí cerca de la Muni, que está frenada, que no falta mucho, pero bueno, es como que se ve que se dilata un poco bajar los fondos para decir, bueno, en el momento que tengamos que salir con algo importante en San Martín, sabiendo que es un municipio peronista, salir con toda la fuerza posible para llevárselo, digamos, llevarse un poco las flores ellos. Formamos parte, como otros candidatos también de la lista de Frente Somos Mendoza, como parte del municipio también, había mucha gente del municipio. Fue un poco tenso, un poco feo, la verdad, porque había muchos vecinos que, a ver, hace años atrás se fue con el intendente, el secretario de Obras Públicas y demás a presentar el proyecto, a contarle a los vecinos lo que se iba a hacer. Tenemos que entender que esos barrios han sido personas con mucha vulnerabilidad social, entonces para ellos tener un servicio que los dignifica como personas es muy importante, entonces los vecinos no estaban en desconocimiento de esa obra. Los vecinos autoconvocados salieron a agradecerle a nuestro intendente Jorge por haberse acordado de ellos, por haber llevado esa inversión, que es una inversión muy importante que hizo el municipio, y bueno, pasaron conflictos por diferencias políticas, que la verdad que es muy lamentable porque quedó presa la gente del barrio y gente que no tenía nada que ver, así que bueno, nosotros desde el espacio Frente Somos Mendoza repudiamos totalmente porque aparte, repito, no estamos en desacuerdo que Cornejo o que Cambiemos acompañe una inauguración de obra en el departamento, más allá de que no compartimos muchas cosas, pero tampoco está bueno que se apropien de algo que se ha hecho en conjunto en varias gestiones. Lo de ayer sobrepasa los límites, ¿no? Digo, en cuanto a bandería política, a diferencia de colores políticos, digo, esto ya no es un juego que le hace bien a ninguno. No, no le hace bien a ninguno y aparte han cambiado el mensaje totalmente, o sea, nosotros leímos las notas que salieron en distintos diarios, en distintos canales, hablan de un patoterismo peronista, de algo organizado, que cayeron camionetas y demás. Yo estuve ahí, yo fui testigo de que eso no fue así, ¿sí? Y bueno, a nosotros nos queda la gente que estuvo, que estuvo presente, que va a saber dar el mensaje de realmente lo que pasó. Y nada, trabajaremos en seguir con nuestra gestión, en apoyar a Jorge en lo que está haciendo, en seguirlo apoyando en el momento que nos toque estar en el consejo, si es que logramos ingresar con nuestros compañeros de la lista y seguir trabajando, que sabemos que con los hechos vamos a llegar a un mejor camino que solamente con politiquerío y llevar una rivalidad que no tiene sentido, porque también como dijo Jorge, San Martín necesita unido al municipio, a la provincia y a la nación, y bueno, si somos de distinto color, vamos a tener que entender que tenemos una responsabilidad social que debemos cumplir más allá de nuestros intereses particulares.